como suponen, apenas son las nueve de la mañana. Ahora esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Los hijos y las hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y sueños los ancianos. Aún sobre mis siervos y siervas derramaré espíritu en esos días y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y al previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza, porque no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está aquí hasta hoy. Pero era profeta, y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner a uno de sus descendientes en el trono. Sabiendo lo que iba a suceder, se refirió a la resurrección del Mesías. Afirmó que no terminará en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Dios resucitó a Jesús a la vida, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto, que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, y sin embargo declaró, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien todo Israel, y estén seguros, de que Dios ha hecho a Jesús, a quien ustedes crucificaron, el Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron conmovidos, y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Hermanos, ¿qué haremos ahora? Pedro respondió, Arrepiéntanse y bautícense, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, para sus hijos, y para todos los extranjeros. Para aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y con muchas otras razones, les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Los que recibieron su mensaje, fueron bautizados, y aquel día, se unieron a la iglesia, unas tres mil personas. se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, y en la oración. Todos estaban asombrados por los, muchos prodigios, y milagrosas señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos, y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones, y compartían, sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo. De casa en casa partían el pan, y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios, y disfrutando de la estimación del pueblo. Y cada día, el Señor añadía al grupo, los que iban siendo salvados. Un día, subían Pedro y Juan al templo, a las tres de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí, para que pidiera limosna, a los que estaban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, ¡Míranos! El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Y luego Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraban fuerza. De un salto se puso de pie, y comenzó a caminar. ¡No! Luego entró con ellos en el templo, con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar, y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre, que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro, por lo que le había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro, corrió hacia ellos, al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Pueblo de Israel. Y Pedro les dijo, ¿Por qué les sorprende lo que pasó? ¿Por qué nos miran, como si por nuestro propio poder o virtud, hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron, y lo rechazaron, ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo, y pidieron a un asesino que se indultara. Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Somos testigos de eso. Por la fe en el nombre de Jesús, a este hombre, a quien ustedes ven y conocen, se ha restablecido. Es en el nombre de Jesús, que esta fe que viene, que ha sanado por completo a Él, como les consta a ustedes. Ahora, hermanos, yo sé que ustedes actuaron así por ignorancia, como sus líderes. Pero de este modo, Dios cumplió lo que de antemano había dicho, por medio de los profetas, diciendo que su Mesías tenía que padecer. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles al Mesías, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Debe permanecer en el cielo, hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo anunció, desde hace siglos, por medio de sus profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes, a un profeta como yo, de entre sus propios hermanos. Presten atención, a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso, ese será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas, han anunciado estos días, pues ustedes son herederos de los profetas, y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados, al decirle a Abraham, por medio de tu descendencia, todos los pueblos del mundo serán bendecidos. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes, para bendecirlos, y que cada uno se convierta, de todas sus maldades. Mientras Pedro y Juan hablaban con la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, y los saduceos. Estaban muy disgustados, porque los apóstoles enseñaban a la gente, y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente.